Hemos estado al tanto queridos patriotas que en los últimos días específicamente el ministro Jaime Mañavich se está convirtiendo o se ha convertido ya en un superministro, en un héroe en un hombre de verdad que está luchando con hechos por la grandeza de esta patria y aún así tiene que estar enfrentado al cuestionamiento de todo el mundo progresista que lo ven como el enemigo prácticamente al que hay que orar porque se está constituyendo en una pieza fundamental de este gobierno y a ellos no les sirve porque ellos lo que quieren es que este gobierno tenga un fracaso estrepitoso para poder instaurar un nuevo plebiscito y a través de ese plebiscito una constitución, ¿no es así? Es decir, desacreditar el gobierno y seguir su plan maléfico y macabro de conquista del poder de Chile a raíz de esto hay personas que, o comentarios que no resisten ningún análisis por ejemplo, ustedes saben que ahora Francisco Vidal ese tipo que fue ministro de Michel Bachelet, por ejemplo y que se vio involucrado, por ejemplo, en asesorías truchas al ejército de Chile en la época de su amigo comandante en jefe, el general Fuente Alba esa persona, el ex ministro Francisco Vidal el vocero y el eterno panelista de todos los programas de televisión que mientras, por ejemplo, mientras que el ministro Jaime Mañan está luchando incansablemente día y noche con una tremenda responsabilidad en la espalda de sacar adelante al país en esta crisis sanitaria él más encima se siente con la atribución de burlarse iróticamente del ministro Jaime Mañan lo cual lo convierte obviamente en un tarado de marca mayor y ahora dijo, por ejemplo el ex ministro Francisco Vidal que ahora es panelista eterno de todos los programas de televisión porque este tipo anda sacando plata de todas partes le pagan por ser panelista le pagaban por asesorar ficticiamente al ejército de Chile en la época del general Fuente Alba aproximadamente más de 20 millones de pesos al año le pagaban, no es así y ahora él dice comillas quedó claro que es un guatón parrillero esto lo ironizó Francisco Vidal de esta forma en relación a a cuando el ministro Mañanich ayer estaba hablando, no es así y dijo que en Chile nos íbamos a tener que acostumbrar a otra normalidad y vio como ejemplo por ejemplo que a la subsecretaria de salud por ejemplo le gustaba mucho el café recuerdan ustedes dijo en relación a la nueva normalidad en la pandemia del coronavirus del COVID siguen generando reacciones provocando algunas frases de su estilo como las entregadas por el ex ministro del interior Francisco Vidal recuerdan ustedes que el señor Mañanich el superministro Jaime Mañanich cuando se estaba refiriendo a que Chile se iba a tener que acostumbrar una nueva realidad dijo por ejemplo afirmó por ejemplo que la subsecretaria Paula Daza tiene una debilidad enorme por el café lo dio como un ejemplo liviano como un ejemplo simpático y el secretario el ex el secretario de Estado Jaime Mañanich también dijo bueno que hay otras personas que para definir el retorno de la vida cotidiana manteniendo las medidas sanitarias diciendo por ejemplo que las personas se pueden ir a tomar un café se pueden ir a tomar no sé una cerveza comerse a algún restaurante pero respetando la nueva realidad que va a tener Chile y que va a estar sometida a estrictas normas de protocolos sanitarios pues de estas palabras que son de una inocencia de una tranquilidad de una simpleza total que virtió el ministro Jaime Mañanich se copló el malintencionado el mala leche el eterno mala leche y el eterno visitante de los programas de farándula por ejemplo Francisco Vidal y que dijo dijo ironizó en relación a la entrega que hizo el ministro Mañanich dijo yo creo que quedó claro que Mañanich es un guatón parrillero señaló Francisco Vidal durante su participación en el matinal bienvenidos de Canal 13 yo esto lo encuentro bueno hay que tomar las palabras de quien viene no es así y en este caso estas palabras venían de un necio de un tarado que pese al haber ocupado altos cargos en la dirección pública en la dirección política en nuestro país no se han podido sacudir de su hábito es decir recuerdan ustedes aquel viejo dicho que dice o el mono aunque se dista de hábito mono se queda bueno este tipo se vistió en numerables oportunidades por ejemplo se vistió de ministro de estado pero continuó siendo un mono se vistió de asesor del ejército pero continuó siendo un mono y ahora sigue siendo un mono que se burla nada menos que del hombre más destacado que tiene Chile en estos momentos lejos por lejos el hombre el político el ministro más destacado que tiene Chile en estos momentos es el ministro de salud el señor Jaime Mañalich y no hay derecho que un mentiroso como este Francisco Vidal se sienta con la autoridad más encima de ironizar y de reírse del ministro Jaime Mañalich más allá de las bromas de Vidal y también Durán el alcalde el alcalde de independencia también se sintió con la autoridad de reírse del ministro Mañalich una autoridad de segundo orden o de tercer orden como el alcalde de independencia también se sintió con la autoridad de mofarse de burlarse de Jaime Mañalich esto fue durante se colgaron del último balance que hizo el ministro Mañalich ayer donde el ministro por ejemplo dijo que era plenamente consciente de sus defectos y de las pocas virtudes que pueda tener esto en relación a que todos dicen que el ministro Mañalich es un ministro pesado a raíz de eso en el programa que nosotros hemos comentado el día de ayer dijimos que era lo mismo que pensar a la izquierda y el mundo progresista que el ministro Mañalich es pesado da exactamente lo mismo es un buen ministro es un ministro ejecutivo que está conduciendo al país en este tema de la crisis sanitaria de una forma espectacular prefiero que el ministro Jaime Mañalich sea así como ellos dicen un poco pesado pero eficiente a no tener estos tipos simpaticones estos típicos simpaticones y tibios como por ejemplo Francisco Vidal que no pierdan oportunidad de lucrar de cualquier hecho ahora está lucrando como panelista de un canal de televisión lucró también como lo vuelvo a insistir como asesor del ejército donde ganaba aproximadamente cifras superiores a los 20 millones de pesos por ir a tomarse un sábado una vez al mes o dos sábados al mes un café porque las asesorías que realizaba al ejército no quedaban escritas en ninguna parte sino que eran como conversación como que él iba a dar su consejo de lo que tenía que hacer el ejército era como así como en temas logísticos de la imagen del ejército un tipo que ni siquiera sabe cuidar su imagen un tipo que declaradamente es simplemente un payaso así como el ministro Jaime Mañalich está soportando ataques que ya son superiores por ejemplo que han venido por ejemplo de la presidenta del colegio médico de todos los alcaldes que al parecer se han unido no es así e intentan que el ministro tome medidas populistas para combatir la emergencia sanitaria no solamente ha debido enfrentar ese tipo de críticas el ministro Mañalich sino que también tiene que soportar a payasos como Francisco Vidal que más encima a una persona que está 100% comprometido con la patria como es el ministro Jaime Mañalich que puede dormir poco que tiene enormes responsabilidades sobre sus espaldas que ve poco a su familia más encima este payaso de Francisco Vidal se siente con la autoridad de mofarse del ministro Jaime Mañalich nos vemos en un próximo programa queridos patriotas si Dios es todopoderoso así lo permite Patriotas Furiosos y Gracias por ver el video Gracias por ver el video